Una viudita lloraba la muerte de su marido Una viudita lloraba la muerte de su marido Una viudita lloraba solita se consolaba y se echaba un suspiro Que abajo de la cama tenía otro buey escondido Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque